Al menos 27 empresarios de Estados Unidos, 5 cubanoamericanos y representantes de compañías cubanas intercambian ideas en el marco del primer foro comercial bilateral que se realiza desde 2016. El presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Antonio Carricarte, llamó en la inauguración de la cita a aprovechar los resquicios que deja el bloqueo para evaluar cómo incrementar la presencia de empresarios estadounidenses en esta etapa del desarrollo cubano. También el país ha emprendido un grupo de medidas para mejorar y fortalecer el ambiente de negocio. Menciono alguna de ellas en los decretos leyes sobre garantías mercantiles que dan mayor seguridad y confianza para los ámbitos de comercio y negocio. El decreto para el establecimiento de oficinas de representación y sucursales en el país, estas últimas como capacidad de brindar servicios en el país. Y una medida muy importante que es el establecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas que se han convertido también en un factor dinámico en nuestra economía. Carricarte calificó como un gesto de valentía la presencia de los negociantes del país vecino, encabezados por los representantes de la entidad de consultoría empresarial para negocios en la isla llamada Focus Cuba, Phil Peters y Paul Johnson. En la cita no participan representantes del gobierno estadounidense. Carricarte explicó que la cuota de ese país en las importaciones cubanas es modesta y llegó a los 370 millones de dólares el año pasado, principalmente en alimentos. El presente foro empresarial Cuba-Estados Unidos es un ejemplo de la intensificación de las relaciones bilaterales del último año, aunque sin llegar a los niveles del llamado deshielo. La anterior edición fue en 2016 durante la visita a Cuba del entonces presidente estadounidense Barack Obama y como parte del acercamiento impulsado por él y el exmandatario cubano Raúl Castro, pero que quedó en suspenso con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.